hola qué tal amigos y carlos vídeos nuevamente estamos aquí un vídeo más estamos esta vez llegando al corregimiento de valle vuelo corregimiento de zarzal estamos en su entrada principal estamos llegando a su iglesia principal corregimiento de valle vuelo vamos a dar un vistazo pues ahora en día cómo está valle vuelo corregimiento de zarzal estos amigos aquí está su iglesia principal está cuasar uso la tratamiento de agua acueducto agua salud la provee el agua a los habitantes de valle vuelo en la vuelta la el agua lo 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 una linda hermosa zona verde tiene vallejuelos alrededor fincas aquí está la institución institución educativa agropecuaria luis gabriel umaña escuela también de los habitantes de vallejuelo colegio estamos viendo vemos un lago un humedal de vallejuelo se conoce por ser una vereda corregimiento de los habitantes de las casas están retiradas unas de otras es un pueblo muy amañador y esa cementerio principal el cementerio ahora en día cementerio de vallejuelo este es el cementerio seguimos pues hasta llegar al corregimiento de vallejuelo corregimiento de zarzal vallejuelo un saludo muy cariñoso a nuestro amigo suscriptor juan carlos londoño en la ciudad de cali un saludo muy cariñoso a nuestro amigo suscriptor juan carlos londoño en la ciudad de cali un suscriptor más que mantiene muy pendiente de este canal de los vídeos que se suben todos los días estamos entrando ya la parte principal céntrica de vallejuelo que es su parque principal esta es una de las tiendas principales y aquí el corregimiento de vallejuelo que es su parque principal y que es su parque principal un saludo muy cariñoso a su parque principal y como la parte principal que dos Aquí está un pequeño parque que tenemos. También tiene su cancha de microfútbol y baloncesto. Tenemos el Centro de Salud Vallejuelo. Centro de Salud Vallejuelo, amigos. Su cancha. Tenemos otra iglesia cristiana, también a mano izquierda. Vemos otra iglesia cristiana aquí también, a mano izquierda. Listo, amigos. Hasta la próxima. Directamente desde Vallejuelo, Corregimiento de Zarzal, Carlos Videos. No te olvides suscribirte a mi canal, compartir el video. Hasta la próxima, amigos. Gracias.